¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo en el cual vamos a probar más TikToks virales en Minecraft O más bien vamos a hacer más fails en TikToks virales en Minecraft Porque se me da como el ojete, tío, no sé cómo me las apaño que ahora hago todo mal Y ahora, chicos y chicas, deprisa, dejad like al vídeo antes de que se acabe la cuenta atrás O si no, tendréis un año entero de mala suerte O sea, dale like, suscríbete y compártelo con todo el mundo Yo ya le he dado a like, ahora dale tú ¿Ya lo has hecho? Guay, tío, bien, perfecto, así me gusta Comencemos chicos y chicas, comprobamos TikToks virales en Minecraft A ver qué tal nos va el día de hoy Ok chicos, TikTok número uno Este me ha llamado la atención porque se ha hecho Minecraft Pocket Edition Pero de todos modos debería, ¿vale? Debería, se supone, que debería funcionar en ordenador, ¿vale? De nuevo no tiene misterio, son pistones, redstone, palancas, redstone Que ya lo he dicho, no sé por qué coño lo vuelvo a repetir Y escaleras, ¿vale? Y este básicamente me parece que consiste en una escalera Que se abre y se cierra, en plan, no sé, simplemente siendo bonito Puede ser, en plan aleatorio Luego os enseño una cosa dentro de esta que os va a gustar Vamos a probarlo Pues nada chicos, vamos a ello Tengo abierta la otra pantalla, ¿de acuerdo? El, el vídeo, ¿vale? El propio TikTok, pero si acaso tengo que volver a verlo y poder hacerlo rápido A ver, a ver qué tal, ¿de acuerdo? Quiero deciros algo también Y es que la altura, ¿de acuerdo? Que utilice para esto Realmente da igual, ¿vale? Realmente da igual, no va a influir en mucho Puesto, puesto, chicos y chicas Que se puede hacer a cualquier tipo de altura Vamos a hacerlo, si quieres, de dos bloques De tres o de cuatro Que va a funcionar exactamente igual El tema es que funcione bien Es lo que realmente me está preocupando Esto, esto a mí me vuelve un poquito feo Porque ya estoy, ya estoy notando ya algo raro Que estoy notando raro No estoy notando nada raro, ¿verdad? Esto no tiene tampoco misterio Dime que no Dime que no Dime que no lo voy a hacer mal Pero no me doy cuenta ¿Una escalera doble? Vale, vale, vale Nada, Nevermind Olvidad lo que dije, chicos Ya entiendo cómo va esto A ver, vamos a ver Primero Escaleritas, ¿vale? Esto por aquí Bloque de separación Muy importante Bloque de separación ¿De acuerdo? Y aquí iría Pues de nuevo esto Interpreto, ¿no? Imagino que esto es así Imagino Ya verás, seguro que lo estoy haciendo mal, tío Me juego el culo A que lo estoy haciendo mal Siempre he construido mal Todo lo que tiene que ver con Reston Evidentemente esta vez no va a ser menos Curiosamente no, ¿eh? Uf, curiosamente lo estoy haciendo bien Esto es increíble, chicos Estamos ante un suceso aquí Un suceso aquí Tremendo Ya empezamos Ya estamos, chicos Ya estamos Ya estamos Con la lluvia La lluvia siempre Molestando, tío De verdad ¿Cómo la odio? Odio la lluvia de Minecraft, tío De verdad te lo digo La odio a muerte Yo creo que la odio a muerte A ver Esto así Esto así Esperate, vamos a hacerlo un poquito más Que parezca culero Vale Aparcado Aparcado en principio Esto está aparcado Esto ya verás Es que me estoy oliendo Me veo venir Me veo venir Que esto va a ir como el ojete Por favor, recen Porque esto salga bien Que quiero hacerlo bien a la primera ¿Vale? Me gustaría, me haría ilusión Hacerlo bien a la primera Esto no puede ser tampoco Muy complicado ¿Vale? O sea, es bien simple Es poner Reston A lo mejor he puesto un par de Carriles de Reston mal puestos Pero bueno, vale A ver Primer test Pa' acá, pa' acá Vale, vale, vale Espera, espera No, y de la mano 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 Vale, espera, espera Sí, sí, lo tengo Lo tengo, chicos No se alarmen ¿Vale? No se alarmen No se alarmen Que ya sé cuál es el problema Me he quedado un rato rayado Porque el problema es este Chicos Tiene que ser Otro bloque más de separación ¿Vale? Se supone Se supone Vete todos a ver Vete todos a ver Me lo estoy viendo Me lo estoy viendo Voy a volver a hacerlo mal Vosotros lo sabéis Y yo lo sé Aquí lo sabemos todos De hecho es que Ya lo he hecho mal O sea, lo he hecho Es que lo hago todo mal, tío Lo hago todo mal Esto es acojonante Es que esto es acojonante Espérate A ver, vamos a ver Vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que lo he construido mal Pero, pero ¿Por qué lo he construido todo mal, tío? No lo entiendo A ver A ver, vamos a ver Aquí ¿No? Sí ¿Verdad? Vale Pam Ok Pistón cerrado Y te doy separación Pues está mal Está mal, carajo Es acá La madre que me remilparió Por Dios No puedo tardar 40 años Si he construido algo tan básico, eh Esto no puede ser, chicos Esto no puede ser Esto no puede ser Es que no puede ser A ver, vamos a ver Nacho Nacho Nachito ¿Qué es esto, Nacho? Nacho, ¿qué has hecho aquí? Nacho, what is this? Esto fuera ¿Vale? Esto aquí Esto fuera Esto aquí No, miento Esto aquí Esto fuera Esto aquí Esto fuera Esto aquí Esto fuera Vale Vale, eh Lo tenemos A mí A mí no me tocan las narices Porque esto está bien hecho, eh Yo creo que ahora sí que está bien hecho, mi gente Ahora sí Vale, está así Así, perfecto Es que no puede ser que lo haga tan mal, tío O sea, es que me niego rotundamente Yo creo que este ha sido el error, ¿vale? Creo que este ha sido el error Y con esto ya lo dejamos corregido Vale, vamos a testearlo aún así Porque No lo sé Se supone Que ya está corregido Vale Se supone Vamos a ver Vamos a ver Pero, pero, vamos a ver A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que falla aquí, tío? ¿Vale? Voy a probar a hacer esto, tú A lo mejor se nos aparece la Virgencita de Guadalupe Duro esto, eh Muy duro Este, chicos y chicas Creo que puede estar muy, muy, muy interesante ¿De acuerdo? Me parece Por lo que estoy viendo en el título ¿Vale? Lo pone por aquí, ¿vale? Como construir una espada en un bloque de piedra O sea, no sé por qué Lo acabo de descubrir No sé qué coño acabo de decir Esto en verdad estaba Estaba claro He dicho que me parece No es que me parezca Es que es eso, literalmente No hay nada más A ver cómo demonios es lo de la espada Aunque lo que más me preocupa Es que funcione, eh Es que lo de que funcione a mí Es lo que más me puede parecer complicado A ver, a ver Si están haciendo Ostras, tú Bueno Oye, a ver Es simple ¿Vale? Esto debería ser sencillo de hacer Vamos a darle un chance Queda muy bien Me gusta Vale, chicos Este se supone Digo se supone ¿Vale? Digo se supone Siempre voy a decir se supone Porque se supone que es más sencillo ¿Vale? Se supone que es más sencillo Eh, creo Me parece ¿Vale? Ya sabemos que esto puede ser una caja de sorpresas Eso me ha salido mal Entonces Yo ya me espero cualquier cosa Me espero que literalmente todo me salga mal ¿Vale? Literalmente espero que todo me salga mal Eh A ver ¿Puedo colocar recto o qué? ¿Te colocas recto? ¿Cómo va el tema? Ahí está Recto Vale A ver, eh Con calma Con calma Con calma ¿Vale? Vale Venga, muy bien Venga, perfecto Maravilloso Mira, esto funciona así Mira, vamos a coger un bloque de piedra ¿Vale? Hacer un pa' arriba De así Joder, que grande este pa' arriba, ¿no? De hecho, me parece que es un poquito grande, ¿no? Me parece que es un poquito grande De hecho, es bastante grande, ¿no? Espérate A ver Esto es así Y esto es así, ¿no? No, miento No tan alto Miento, miento Mentira, mentira, mentira Esto es así Vale, esto es así Y esto es así Ok Ok, ok, ok Vale, eh Hasta aquí todo bien hecho Estoy mirando el tutorial a la vez Estoy mirando el tutorial a la misma vez No me fastidies Vale, le metemos dos tacadas Y hacemos así Pa' acá Y pa' acá Ok Está bien, ¿no? Sí Vale, está bien Está bien Está de lujo Está ahora mismo tremendo Está ahora mismo tremendo Es que este no es muy complicado Este ya es el más sencillo No sé, es que como haga mal esto Directamente me puedo dedicar a jugar a la petanca, ¿no? Y ya está Otra vez la lluvia Madre mía, qué pesadilla Vale, chicos Este nos ha salido bien Perfecto Como tener una espada clavada en una piedra Oye Queda muy pro, ¿eh? Queda muy pro Me gusta Número 3, chicos y chicas Mesas de encantamientos Armor stands Que se me dan como lojete Esto va a estar guapo Esto va a estar muy chido A ver qué es lo que hace este meme A ver qué es lo que hace este meme Porque a mí me perturba muchísimo la mente, tío Lo de colocar bloques O colocar armor stands justo en el medio, tío Me parece una idea de pinza No sé cómo carajos lo hacen, tío No tengo ni idea De hecho, ¿qué carajos está construyendo ahora mismo? No tengo ni idea, ¿eh? Os prometo que no tengo ni la misma idea Vamos a descubrirlo aquí, ¿sabes? En medio del vídeo Ya sabéis, esto lo suelo pillar antes, ¿de acuerdo? Bueno, antes, perdón Quiero decir Bueno, sí, de hecho Primero Veo esto y luego lo intento hacer ¿Sabes? No lo veo antes Es todo un tiempo real Mi reacción y construirlo Bueno, una tele Yo creo que es fácil A ver cómo va esta última A ver si va bien o va mal Ok, el de la televisión Mmm... Uff Pues que os voy a ser sinceros, ¿eh? El de la televisión me está Me está Me está rayando bastante Tengo Tengo el vídeo abierto Está todo abierto Para hacerlo bien, ¿de acuerdo? No os voy a prometer Que lo haga bien De hecho Lo más probable Es que me salga como lojete ¿De acuerdo? Ya lo sabéis ¿Vale? Soy un manco construyendo Y mucho más construyendo con redstone Para, para, para Cerebrito Para que vas muy rápido, ¿eh? Para, para que vas muy rápido Entonces Lo he dicho En serio No, no me odien ¿Vale? Yo hago lo que puedo Prometo que hago lo que puedo ¿Vale? Es, es complicado En serio Es más difícil de lo que parece ¿Vale? Vale, este va aquí Y este va aquí Ya verás Va a salir como lojete Va a salir como el culo, chavales Va a salir como el culo Prepárense, ¿eh? Prepárense No, no Prepárense Prepárense Se viene Se viene, se viene, se viene Se viene Esto se viene ya Se viene de una forma Vamos Buenísima Se viene de una forma buenísima Esto voy a utilizarlo aquí Vale Vale, espérate Estoy viendo justo ahora mismo el vídeo Vale, vale, vale Todo esto Como el pistón Aquí ¿Vale? Está colocado exactamente igual Vale Bloque de restón al lado Vale ¡Vamos! ¡Cacabad! ¿Qué? Está ok, ¿no? Está ok, está ok Está bien hecho Está bien hecho Está dentro Está dentro del agujero, ¿no? ¡Está dentro del agujero, gente! ¡Bien, bien! Misión cumplida Vale, ahora tengo que tapar Si mal no recuerdo Por aquí Bueno, estoy viéndolo Si mal no recuerdo ¿Sabes? Soy un poquito mentiroso Yo también, ¿eh? Si mal no recuerdo ¿De qué, Nacho? ¿Eres tonto, qué? Vale, esto por aquí Y ahora tienes que darle Otra vez Y a tomar por saco Vale, vale Otra vez y a tomar por saco ¿De acuerdo? Aquí se puede ver Tiene que estar pegado ahí Vaca A mamarla Ahí está Ahí está Maravilloso Perfecto Somos unos genios, ¿eh? Esto tengo que hacerlo ya 100% Mirándome este tutorial Para gente inútil como yo Porque es que si no Lo voy a hacer mal Vale Uy, la cabeza Uy, la cabeza medio torcida No, hombre, no Con esto ya me vais a decir de todo Me vais a llamar de todo, tío Me vais a llamar de todo A ver, pausa, celebrín Ya lo sabes, ¿vale? Esto así, esto así, ¿vale? Y otro más, ¿no? Joder, madre mía Qué paranoia, ¿no? Aquí este hombre Vale Otro pistones, ¿eh? Ojito cuidado, ¿eh? Lo que quiere hacer este hombre Ojito cuidado Porque esto lo veo un poquito trambólico, ¿eh? Esto lo veo muy trambólico Ahora mismo esto lo veo muy turbio Lo veo muy turbio esto, ¿vale? Rompe y bloque de redstone arriba Y luego abajo Vale, vale, vale Bien, fácil, fácil Bloque de redstone arriba Soy tonto Vale, bloque de redstone arriba Y bloque de redstone abajo Ya está, ¿no? Es que no me quedaron las cabezas rectas No me quedaron las cabezas rectas No me quedaron las cabezas rectas A ver, la forma de hacerlo Realmente funciona porque es esta O sea, no tiene misterio ninguno El tema es que como no puse las cabezas bien rectas ¿De acuerdo? Ha quedado un poco culero Pero viene a ser prácticamente esto Luego pones esto por aquí Y esto por acá Y ya está, vale Y tienes un televisor O sea, no hay más misterio Es esto simple y llanamente El problema es lo que os digo Como no puse las cabezas rectas, chicos Se buguean y se ven negros Nada, lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bastante decente Dale con la lluvia, tío Se acojonante Y este, chicos y chicas Es un extra Porque lo he visto en un vídeo Y no tuve la oportunidad de probarlo, tú No tuve la oportunidad de probar este Y tengo Mucha Mucha, mucha, mucha curiosidad ¿Vale? Por ver si funciona o no Lo dudo Lo dudo Rotundamente De hecho Que esto Funcione Lo dudo Al 100% De hecho Así que Bueno Por probar Por las risas Soy tonto del culo No pasa nada Ya lo sabemos todos Vale, esto Esto era editado Vale, es que es imposible Que se una y se convierta En un bloque Claro Hubiera estado muy guapo Realmente esto hubiera estado Muy, muy épico Pero nada No funciona, chicos Chido Y esto ha sido todo Chibri, chicas Espero que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo Que lo hayáis disfrutado Que reventéis Saludando los likes Os suscribáis Y lo compartáis con todos Para más episodios de esta serie Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Os quiero Un beso Un abrazo Hasta la próxima